Buenas tardes, ahora les voy a mostrar cómo nosotros tenemos las gallinas. Las gallinas las tenemos en este galpón. El galpón este se limpia más o menos una vez por semana. Ahora que hay muy poquitas gallinas, lo limpiamos una vez cada dos semanas. El método de alimentación utilizado por nosotros es en tolvas. Las tolvas las colgamos en estos ganchitos para que la tolva no quede al ras del suelo y la gallina pueda llenar de excremento el alimento. La gallina está acá adentro solamente a la noche. A la mañana la alargamos para que esté tranquila hasta la tardecita. Nosotros le ponemos agua en estos bidones. Tenemos de las otras tolvitas para el agua que son de plástico, pero la estamos utilizando en otro lugar. Bueno, ahora mismo lo estoy limpiando, así que les voy a mostrar cómo lo limpio. Para el limpiando, agarro la pala y lo junto de esta manera. Luego, con el rastrillo. Junto todo de nuevo, porque quizás la pala no pudo ocultar alguna pluma o algo que siempre pueda haber quedado. Ya se puede ir visualizando notablemente el cambio de cuando está sucio y cuando está limpio. Acá es donde ya le pasé las palas y el rastrillo. Y acá es donde todavía está sucio, que es donde estoy limpiando. Ahora, recién terminé ya, le hice dos camas con pasto para que a la hora de poner la gallina se sienta mucho más cómoda. Ahora, si tienen, se puede regar con un polvo que se diluye en agua para matar el piojillo y eso. Y bueno, ahora les voy a mostrar la otra jaula, que es donde teníamos la otra jaula, que es donde teníamos la gallina con unos pollitos que nacieron, que ya están grandes ahora, tienen como un mes y medio. No, perdón, como dos meses y medio, por ahí. Acá es donde teníamos las gallinas con los pollitos. Lo mejor que ahí se pueden conseguir, que en cualquier carpintería se consigue, es viruta. Una buena cama de viruta, para que los pollitos estén más cómodos y si consiguen, en el agua, estas son las tolvas plásticas de agua para el agua que hablaba antes, a esto se le puede disolver un polvo que sirve de antiparasitario porque los pollitos, cuando son chiquitos, si no los desparasitamos, se pueden morir. Entonces, eso es fundamental también. Gracias. 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 Gracias.